Bueno, aquí disfrutando de los últimos momentos con mi carnada de visita, comiendo un rico pastel de tres leches, que es muy rico. Me lo prometió y aquí me lo cumplió. Listo prima, lista para llegar a Chicago, California. Estoy muy contenta porque vino y pues disfrutamos aquí en familia, disfrutamos el hoy porque el mañana no sabemos y pues aquí ya disfrutando de una rebanadita de pastel aquí de los últimos momentos porque ya se va y estamos aquí platicando los últimos detalles. Ya los últimos momentos, pues porque ya se va ahí el día de mañana y nos sentamos aquí, nos un poquito más a desvelarnos ya que estos días nos hemos desvelado y hemos estado conviviendo y disfrutando la compañía de una a la otra porque no es fácil porque ella vive retirado y pues no es fácil estar reunidas, ¿verdad? Pero me da gusto que haya ella venido a visitarme, ya que está tratando de convencerme de que me vaya a Chicago. A Chicago, California, para que no sienta. Está convenciéndome de que me vaya y me vaya, pero... Sí, pero no. Pero le estoy pensando, le estoy pensando, me invita que dice que me vaya unos días allá con ella a vacacionar, le estoy pensando, mientras me estoy comiendo aquí mi rebanada de pastel. Pensando. Pensando a ver qué, pero como que sí, que no, pero vamos a ver. Y pues aquí vamos a seguir disfrutando y platicando y disfrutando de un rico postre. de la compañía de nuestro cuñado Efraín y sus aventuras. Yo aquí los escucho, yo los acompaño escuchando y comentando. Los errores, los errores del baile, del último pasito. Sí. ¿Verdad, primo? Sí, aquí andamos. Aquí andamos apoyando a mi cuñada, a mi esposa, aquí, acompañándolas en sus últimos, con la última convivencia del día de hoy, por hoy. Mañana va otro ratito y ya. Ya estuvimos en casa de mi hermano Javier, estuvimos allá todos, mis hijos y toda la familia estuvimos ahí reunida. Y ahorita todos se fueron a dormir y estos días que hemos estado aquí, que ha estado mi hermana aquí conmigo. Nos hemos dormido muy noche porque no acabamos de platicar. No, prima, lo bueno va a ser para cuando yo regrese. Que aquí como a las 12 de la noche ya son las 2 de la mañana y dijo, el cambio de horario va a ser lo bueno. ¿Va a volverse a adaptar, cuñada? Sí, porque son dos horas de diferencia y dijo, pues sí, es diferente. Apenas me voy adaptando aquí y ya voy de regreso. Así que... como les decía, lo más triste de todo es, no es muy bonito cuando me visitan, lo más triste es cuando ya se van. Que ya se van todos, tengo casa llena cuando vienen, ya cuando ya se van me quedo sola. Mejor así saca las sillas del pari. Y ahorita guarda todas las sillas del pari. Así es. Eso es lo más bonito. Así que hay que disfrutar la familia. Como yo siempre he dicho, hay que disfrutar la familia. El hoy porque el mañana quién sabe, no sabemos. si está uno, ¿verdad? Y pues al máximo. Y es un placer venir a disfrutar de la familia. Gracias por venir. Yo disfruto, yo disfruto el venir, me los disfruto, me los gozo. Y a mis sobrinos que me ven como su tía, como su tía la más chiquita, pero porque son... los vacilo mucho. Quiero decirles que ella es mi hermana la más chiquita. Y este, pues desde que mi mamá faltó, todos mis hermanos quedaron chicos y yo soy la mayor y ella la más chiquita. Entonces, claro que cuando vienen a visitarme, pues todos mis hermanos y todos vienen aquí a mi casa a estar conmigo, ¿verdad? A mí me da mucho gusto que vengan todos y todos son bien recibidos. Tratamos de pasar esos momentos agradables. donde platicamos, reímos y pasamos varias experiencias que son bien bonitas y nos disfrutamos como si fuera el último día. ¿Verdad? Me da mucho gusto. Es muy agradable. Se llevó uno sus buenas charritas, sus buenos momentos. Dijo, ya en el camino, al menos nosotros nos vamos riendo de todo lo que platicamos. De toda la convivencia, ¿verdad? Mi hermana me dice, entre pláticas y vaciladas me dice, sí prima, pero es vacilada, pero es mi hermana la chiquita. Pero ese es un decir de decirme sí prima o sí primo. Sí, Bali. Sí, Bali. Sí, ¿eres de Michoacán? Sí, Bali, porque me gusta la morisqueta. Y, pues, eso es lo más bonito de todo. Y ya, pues, ya hoy es la última noche que estamos pasando aquí que, a ver. Bueno, y como les dije a mis sobrinos, ahora se los digo a ustedes, seguidores de Efraín y Susy, dejen de escuchar a Karim León. Ahora escuchen el corrido de la tía no más. Se llama la dama de Michoacán. Ahí está, eh. El corrido que le hicimos a mi cuñada. Muchas gracias por ese corrido tan bonito. Por ahí se los voy a cantar a mis amigos, los suscriptores y mis amigos, los colegas que hacen también contenido. Muchas gracias. Se lo vamos a cantar ya para que usted también lo escuche. Sí, ya viene en forma. Muy bien, muchas gracias. Así es que se lo... Muchas gracias, cuñado, por pensar en mí y... Luego se los vamos a cantar. ...con un marido detalle. Es algo que le... ¿Cómo pusiste de acuerdo a lo... a lo que ella ha vivido? Pues sí, en un... Un pedacito. Un pedacito de su... de su larga trayectoria. Sí, porque ahí nos comentó lo buena onda. Se le olvidó. Este, las charitas que nos echamos. De mis buenos chistes. Y desde luego que, pues, las reuniones, ¿verdad? Este... Ya cocina una, ya cocina otra y... Pues, hemos estado disfrutando de la presencia de mis hermanos y... Y cocinando uno y otro y la comida no falta. Siempre disfrutando de los amigos. No, nada más habrá que comprar una talla más grande. Una talla más grande de ropa porque eso sí, ya lo que ya tenemos ya no nos queda. Y todo a consecuencia de estas comidas en reunión, de estos goces. Lo más bonito de todo es que lo disfruta uno sanamente. Platicando, riendo, echando charras. Aquí no hay tristeza. Nada más. Pura alegría. Pura alegría. Pura charritas. Puro baile. Porque eso sí, nos gusta bailar, disfrutar, cantar. Y pura risa. Pura vacilada sana. Sí. Bromas, pero no pesadas. Sí, lo más bonito de todo es que... Convivir uno en paz sin estar con discordias, que no... No hay nadie que empiece a... Porque siempre a veces en las reuniones siempre hay personas negativas y... Empiezan a querer hacer sentir mal a las personas y aquí con nosotros no va eso. Bendito sea Dios que... Aquí las personas todas son bienvenidas y... Y se les trata de igual manera a todos. No andamos distinguiendo ni decir no porque aquel, porque aquella no. Aquí el que venga a nuestra casa es bienvenido y se le respeta tanto sea un niño, un joven, un adulto, un anciano. Sí, vale. Sí, vale. Mándales un saludo a todos mis seguidores. Sí, un saludo a todos los seguidores de Susy Efraín. Sigan apoyando. Echenle ganas. Adelante todos. Que le den like. Que no se lajen. Denle like. Compartan. Que toquen la campanita. Que toquen la campana. Pongan sus comentarios, sus buenos y malos. Todos son bien recibidos. Saludos y bendiciones para todos los que vayan a ver este video. Y esperamos que les guste. Es algo que nosotros le estamos compartiendo. De lo que nosotros estamos conviviendo aquí con mi hermana. Y de lo que, pues esos momentos bonitos que hemos pasado. Y pues compártanos. Si oyeron, vale. Mándale un saludo a doña Francisca Martínez hasta San José. O un saludo a mi papá, Cleo, que lo quiero mucho. Gracias por venir y por tomarse el tiempo de venir. Es pesada la manejada. Pero gracias. Todos hicieron su sacrificio. Su esfuerzo para estar aquí con ustedes y con nosotros. ¿Cuántas horas hicieron ustedes? Se les agradece. Veintitrés. Veintitrés horas desde Chicago hasta aquí. Desde Chicago hasta aquí. Veintitrés horas. Entonces es un gran esfuerzo. Fueron como veintisiete porque fueron las cuatro de Vegas aquí más. Veintitrés a Vegas y cuatro aquí a Beakersville. Veintisiete. Sí, porque de hecho mi hermana pues vino a traer a su hija un torneo de fútbol a Las Vegas. Y ya de ahí se pasó para acá a visitarnos. Pero es un esfuerzo, un sacrificio de manejar tantas horas. Y pues gracias, te lo agradezco. Y gracias a Dios por darte licencia de llegar con bien. Ya que el clima ha estado... Hay momentos que está el clima... Buenos y malos. Bueno, malo. Pero gracias a Dios que llegaron con bien. Bendito Dios. Esperemos que nos vaya bien de regreso. Que les vaya bien de regreso. Primero Dios. Que el camino esté bien. Van a llegar con bien primeramente. Primero Dios. Y gracias que nos vinieron a visitar. Claro. Se les agradece. Y primeramente Dios. Gracias por tantas atenciones. Cuando puedan. Aquí está. Aquí está su humilde casa. Aquí está su casa. Y cuando gusten. Ya saben. En Rafford, Illinois. Sí, vamos. Así que cuando gusten. Así que vamos a seguir comentando aquí. A ver. Este, pues. Tratando ella de convencerme, ¿verdad? Y mientras yo le pienso. Mientras se acaba su pastel. Mientras me acabo mi postre. Y aquí vamos a seguir platicando. Bueno. Muchas gracias. Saludos a todos. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Y que tengan un maravilloso. Mañana al amanecer. Y cuídense mucho. Y que estén muy bien. Saludos y bendiciones para todos. Para todos los que vayan a ver este video. Muchas gracias. Y que se la pasen bien hoy y siempre. Gracias por apoyarnos. Hasta la próxima. Adiosito. Bye. Bye.